Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito de nuevo, y continuamos con un nuevo episodio de One Piece Kaesukumuso 2. Hoy nos toca con Enyes Lobby, por lo que veo ahí, y os enseñaré a Baggy, el payasite. Baggy el payaso, el payasete. Ya veréis que divertido que es el personaje, es muy muy divertido. No sé si se desbloqueará algún personaje aquí nuevo, es la primera vez que pruebo este escenario. Uy, ¿qué le pasa a Robin? Entonces no sé si se desbloqueará algún nuevo personaje aquí, si no me quedará por probaros Nico Robin. Y Frank, hostia. Ah, bueno, está Zoro y Sanji, hostia, y barba negra, madre mía. Uf, 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 esto va a ser épico, eh. Salimos todos desde ahí arriba, y bajamos para abajo. Uf, no sé si... vamos a... Pondré a Okiji. Vamos allá. Enyes Lobby. A ver si ha cambiado un poco o no. Hostia. Sí, parece que se ven caminos por el medio, antes que no se podían cruzar los caminos por el medio alguno. Hostia. ¡Mirad a Baggy! Con su car. Es un cochecito. Aquí suelta ese, de mientras puedes ir pegando pataditas así. Es tope de gracioso. A ver si me acuerdo de enseñaros todos los combos. Toma, toma. 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 La verdad es que tengo muchísimas ganas de probar a Sanji y al Zoro igual. Pero muchísimas ganas. Se están resistiendo. O sea, que locura, ¿no? ¡Dios! ¡Ataque especial! ¡Qué bueno! ¡No, ya lo que hace con el coche! Va pegando golpes. Hostia. Sigue estando Sanji aquí, madre mía. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! Hostia y Zoro también está aquí. ¡Toba, toba, 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 toba! Mira, 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 lo tengo aquí acorralado. ¡Toma! ¡Aokiji! ¿Dónde está Sanji? Aquí está. ¡No veo, tú! ¡Para, oh! ¡Uf, uf! Este capítulo va a ser largo, ¿eh? ¿Quién era ese? ¡Hostia! ¡Vamos, tú! ¡Vamos, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Así me lo puedo traer. ¡Uf, uf, uf, uf! Así me lo puedo traer. ¡Hostia, cuanta peña, chaval! Voy a hacer el segundo ataque especial. ¡Vamos! Levanta el pie y lanza un explosivo del pie. Como veis ahí, mira, ¡pum! ¡Venga, él arrasa todo! ¡Arrasa con todo! ¡Dios! Hostia, este episodio va a ser chungo, chungo, ¿eh? ¡Hasta que se vea! ¡Hostia, Don Greg, también! ¡Hala, qué no he hecho eso! ¡Eeha! 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 ¡Pum, pum, pum! ¡Eeha! ¡Pum, pum! ¡Explosiones, explosiones, explosiones! Pero también me queda un ataque que nunca me acuerdo como se hace. A ver si me acuerdo como se hace. ¡Hula, hula! Ah no, que es mi Hawk. Vale, esta zona ya... Vamos a... Es que aquí hay alguien. Ah, le da esto al Don Kriel. Que me mola esto. Adiós. Siguiente zona. Se lo pasa pipa. ¡Hostia guapol! Está subiendo un montón de peña, eh. ¡Hula! 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 ¡Hulk y! ¡Hulk y! bueno. Si me acordara del ataque ese que digo. ¡Ah, este, este es! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bueno, tío! ¡Era ese! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bueno! Es que es muy bueno. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y este también está muy bien! ¡Mira, mira! ¿Qué hace con el coche? ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora ya salió el cochecillo. Joder, con el haki de Dios. ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toma! Ya estoy aquí. ¡No! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Cofre! ¡Importante! ¡Vamooo! De ver aquí delante quién hay Ah, este ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Poder, qué locura! ¡Fuera! Todos tiesos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que se ve que se ha abierto ya la puerta de abajo, ¿no? ¿Dónde está el Barba Negra? Pues creo que voy a ir, ¿eh? A ver, voy a ir Creo que está el Tich ya allí Sí Sí, ahí está ¡Voy a por ti, Kurohi! ¡Hula! No veo ¡Fuera y Sonia han aparecido arriba del todo! Las dos zonas de arriba del todo, uno por un lado y el otro por el otro No veo ¡Postia! ¡Mena Sonia! ¡Hula! ¡Postia! ¡Postia! ¡Huf! ¡Se me va a morir, pero traje una mujer! No ha podido golpearle. No sé si es lo que le ha dicho Robby, le ha hecho frenar o porque es una mujer. Ya sabes que Sandy no golpea a una chica. No, otra vez, no, esto, no veo. Dios, hijo de... Eh, se ha metido por debajo. No, que me sigue, que me sigue. Dios. Hostia. Toma. No, otra vez, no Por fin Que monta peña, ¿no? Dios Ha salido de Bangkok Bueno, Zoro Bueno, que peligroso este hombre Hostia Fuera Van a ir bajando Vamos a ir a por Sanji Mira, cabrón Uy, está saliendo mucha peña, tío Hostia No, Dios No, Dios Lo que le aguanta tuvo el hack este hombre, Dios Mira el escenario, o sea, ¿es exagerado? Las flechitas que se ven que van a ir para abajo Madre mía No veo A ver, ¿qué pasa aquí? Adiós a Sanji A ver, ¿qué le pasa ahora? Ha desaparecido Vamos a por Zoro Hostia, tío Hostia, tío He vuelto a salir a darlo Hostia, que de piña, chaval Hola, ¿qué me vio? Pues Zoro, míralo No No Vamos Vamos Joder Joder Jeje Qué bueno Fuera ¿Dónde está Zoro, tío? Aquí Hostia Qué locura, tú Dios Flippa, tío Ya está Sí Por fin, tío Ahora veremos qué pasa Vale No sé si hemos desbloqueado a alguien Hostia, mire qué bueno Por razón Por razón Está loquísimo No sé si hemos desbloqueado a Zoro o a Sanji No, no sé Creo que sí Oh, sí, 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 sí Guau, ya estamos todos entonces Pero hay que seguir luchando para derrotar a Barba Negra Ya estamos todos juntos Ya estamos todos juntos De nuevo Qué bien Ahora se verá Cómo nos hemos desbloqueado a Zoro y Sanji Perfecto Ya tenemos a todos los Mugiwara Pero todavía tenemos que seguir luchando con Barba Negra Y acabar con él Habrá muchos más episodios, lógicamente Así que nada Si os ha gustado El like y el favorito En el siguiente episodio Usaré a Zoro o Sanji También me quedan por probar Nico, Robin y Frank Que uno de esos cuatro utilizaré Así que nada Uh, ¿esto qué es? No sé qué escenario es este Bueno, si os ha gustado El like y el favorito En el siguiente episodio Ya tenemos a todos los Mugiwara Hasta luego